Vamos a las calles de la Ciudad de México. Sandra Moreno, qué gusto verte en dónde te encuentras y con qué te encuentras, Sandra. Te saludo. Buenas tardes. Claro que sí, Jaime. Muy buenas tardes. Nosotros estamos en la Alcaldía Azcapuzalco, donde hoy les venimos a mostrar una oferta gastronómica de pan de muerto muy distinta a la que conocemos. Para empezar, pues no estamos en temporada de pan de muerto porque estamos en agosto y hay que recordar que el pan de muerto aquí en la capital mexicana pues empieza a hacerse por octubre, noviembre más o menos. Sin embargo, pues porque a todo mundo pide el pan de muerto antes, pues aquí en la pastelería La Ventanita, Miriam y su familia se dedicaron a innovar el pan de muerto y crear las Michi Muertos, que como puedes ver en las imágenes, pues hoy es pan de muerto con carita de gatito. Nosotros estamos con Miriam. Miriam, muy buenas tardes. Platícanos cómo surge esta idea. Hola, mira, me mandó la foto de hecho un cliente, entonces nos pareció súper curioso y nos reímos y me hizo de hecho un pedido. Y al día siguiente entonces tuve que entregar el pedido, lo subí a las redes, pero pues bueno, resultó que ya salió así como a la venta y han estado viniendo varias personas. Ok. Oye, un teléfono donde la gente pueda hacerte un pedido de estas deliciosas Michi Muertas. Claro, mira, es el teléfono 55-23-34-5962, ya sea por llamada o por WhatsApp. Y también tenemos la página de Facebook que es arroba panadería La Ventanita o en Instagram también como panadería y aún bajo La Ventanita. Ok. Oye, y además de las Michi Muertas, ¿tienes algún otro producto? Claro que sí, de hecho en la página de La Ventanita van a estar saliendo constantemente nuevos rellenos. Tenemos rellenos de queso philadelphia, de queso, de chocolate, de crema batida. Tenemos de nata con algún fruto, salsa mora, fresa, frambuesa, durazno, nuez. Los sabores pueden ser desde naranja. Ah, ok, pues muchas gracias Miriam por toda esta oferta culinaria y sobre todo por estas originales Michi Muertas. Y bueno, Jaime, para los que se pregunten por qué el Michi, bueno, pues a través de las redes sociales se ha popularizado mucho decirle a los gatitos, pues Michi. Entonces de aquí surge la idea, como ya lo escuchamos de Miriam, y pues también que se llamen las Michi Muertas, que no, ni dan ganas de comérselas de lo tiernas que se ven. De lo tiernas y de lo que pueden ser coleccionables. Oye, Sandra, vi que hay como panques también, tipo pan de muerto ahí. Sí, es este, una mante muerta, velas, 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 velas. Ahí está la mante muerta. Es pan de muerto con mantecada. Ah, buenísimo. Bueno, pues Sandra, pues ya no te quitamos más tiempo para que le inques el diente a alguno de esos deliciosos panes. Sí, no, pero acuérdate, Jaime, que hay que conservar la línea, a pesar de que sea viernes, todavía no se puede romper la dieta. Está bien, bueno, pero entonces tú eres muy delgada y muy guapa. Gracias, Sandra, cuídate mucho. Buenas tardes. Cuídate mucho, Jaime, buenas tardes. Abrazo. Gran alternativa para los amigos que viven allí en Azcapotzalco, esto que nos acaba de mostrar Sandra Moreno. Vamos a la pausa.